¡Suscríbete al canal! 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 la colonización, pues desde este punto de vista es bueno quizás resaltarlo. Sí, sí, seguro, seguro. Y hay una definición que nos dio una persona el otro día que dio un espectáculo, nos dice yo nunca he visto algo así. O sea, esto me parece muy innovador y nos dijo una cosa muy linda, nos dijo este es un show único en el mundo, aprovechenlo de momento. Entonces la gente está invitada a este show único en el mundo que se va a dar este sábado 31 y domingo 1 de junio. Excelente, y qué mejor oportunidad de aprovecharlo con los bolivianos, ¿verdad? Claro. Con nuestra propia gente. ¿A qué hora va a empezar el concierto exactamente? Siete, siete y media. Siete y media. Sí, exactamente. ¿Y el costo de las entradas va a ser? Veinte bolivianos. Veinte bolivianos es un precio súper accesible y como tú dices, qué mejor. Nosotros nos sentimos encantados de ser paseños, de ser bolivianos y compartir ese tipo de música y contribuir con nuestra cultura a partir de nuestra música y arte. Excelente. Confiésame algo, un simple secreto. Cuando tocas el cuerpo se te mueve. Sí, sí. Todo el tiempo. Seguro, claro. Bueno, pues con la salla es inevitable. Con la salla es inevitable. Ahí está. Pues veamos cómo se mueve el cuerpo. Es el próximo tema que vamos a presentar en el próximo video, específicamente de Mauricio con este nuevo proyecto Chola Chalá. Ahora sí lo dije bien. Luego vamos a una pausa, pero no se nos vaya. Quédese con nosotros para seguir disfrutando de la cultura, de nuestra cultura nacional. Gracias por haber estado acá. No, mil gracias a ti. Un abrazo a todos los que te siguen. Se te mueve el cuerpo. Veamos. Dice. Se te mueve el cuerpo sin razón, se te mueve el cuerpo con pasión Se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo y aquí lo mando yo Son esta noche todos los festejos, ritmo de noche y los cuerpos parejos La soledad perdió en esta batalla y la amistad sorprendió con su calla Cuéntenme cómo es la vida cuando se canta con loca pasión Díganme que no es mentira cuando se baila con el corazón Se te mueve el cuerpo sin razón Se te mueve el cuerpo con pasión Se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo sin razón Se te mueve el cuerpo sin razón, se te mueve el cuerpo con pasión Se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo y así lo mando yo Son esta noche todos los festejos, ritmo de noche y los cuerpos parejos La soledad perdió en esta batalla y la amistad sorprendió con su caña Dice, cuéntenme cómo es la vida cuando se baila con loca pasión Díganme que no es mentira cuando se canta con el corazón Se te mueve el cuerpo sin razón, se te mueve el cuerpo con pasión Se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo sin razón Se te mueve el cuerpo sin razón, se te mueve el cuerpo con pasión Se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo, se te mueve el cuerpo Y aquí no mando yo Y aquí no mando yo No, 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 no Y aquí no mando yo Y aquí no mando yo